Hey buenas a todos, aquí Google de Reyes Comentarios y estoy de vuelta con un nuevo vídeo como estáis viendo estoy con un juego que sinceramente me ha parecido mega divertido en serio, osea se me ha parecido increíble bueno si véis que tengo como cara más pálido o simplemente estoy así como despeñado y demás es que literalmente acabo de salir de la cama porque estaba enfermo de verdad y ahora me he encontrado un poco mejor y he visto este juego y digo tengo que grabarlo así que bueno, ya os digo, si véis que tengo todo eso o lo que sea pues es que estoy malo, la cara, la cara bueno la cara es la de siempre, no, aquí no hay excusa pero es lo que hay, así que nada encontré este juego en el cual lo que tenemos que hacer es literalmente ahora mismo tenemos 1200 euros para pagar nuestras facturas y lo que tenemos que hacer es básicamente dibujar y hacer digamos que una galería de arte que vamos a ir colocando aquí los cuadros y nos tenemos que poner a ello, me parece increíble porque soy una persona que me encanta dejar volar la imaginación su creatividad, entonces vamos a hacer un poco primero algo sencillo, no el típico, lo típico, bueno para los que no lo sepáis y no me conozcáis lo vais a ver rápido, estoy bastante malo dibujando, vale he visto que así se puede hacer, vamos a hacer como olas madre mía que olas más guapas vale aquí como una especie de tiburón madre mía que tiburón que tiburón oye madre mía que no se vale y aquí el típico sol que todos conocíamos a ver vamos a poner esto así, vale típico sol en la esquina ahí para que no haya problemas vale bajamos, madre mía que sol madre mía que sol y claro esto no podía bajar, a ver así los típicos pajaritos vale y lo mejor de todo es que pintamos así un barco así pim pam pim pam pum madre mía si es que soy así esto aquí, este agua debería estar por aquí, bueno tampoco tampoco nos vamos a demorar demasiado vamos a ponerle títulos, claro estos son estamos en, creo que está ambientado en Alemania no se ponerle los títulos en alemán pero voy a poner ehh Day at the beach vamos a poner un día en la, no 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 en el mar en el océano que queda más guay ehh ojo, se ha acabado el día como dice el día acabado el arte es como Conan fuerte no se que y bueno básicamente típicas frases de gente artística que yo ahora mismo pues no tengo ni idea lo vamos a vender a 25 euros porque me pide el precio fijado, mira se colga aquí el cuadro lo puedo quitar, le puedo cambiar el precio ojo ojo que viene uno ojo te va a gustar, dice dice que no dice que no, que no tiene alguna especie de dinero que gastarse y dice que no que no llega, bueno no pasa nada señora un día ahorra y te lo compras vale vamos a hacer un el espacio si, 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 hacedme caso vale vamos a poner todo esto negro dice demisist wonder names vale no se que pone ahí, no se que las masas quieren sus nombres y las pinturas pero bueno hacemos esto así un momento vamos a poner esto así porque esto es la luna madre mía no será este madre mía que liada no vale esto es que tampoco se muy bien como he estado vale 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 es que tengo que calcular el pincel y el pincel se calcula con la movida la rebecita del ratón entonces no se si estoy pinchando en plan bien o mal vamos a poner una tipica no sabemos quien llegó primero a la luna así que voy a poner aquí no tengo ni para hacer la bandera estadounidense así que voy a poner una bandera de golf porque si vamos a hacer al tipico astronauta que dice un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad y se movía así aquí vamos a ponerle el tipico brillo y diréis madre mía las tipicas estrellas también una más grande ahí está un planetoide ojo vale 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 bueno si queréis leer esto lo traducid si le dais al pause y lo leis básicamente voy a ponerle las frases de cada uno vale vale aquí hay un super sol aquí pues no se lo que hay otra cosa también gigante y de repente aparecía de la nada un platillo volante o algo identificado un ovni que no sabemos un objeto volante no identificado básicamente entonces hacemos así un ovni o jupiter o saturno o un parche ojo vámonos dice es barato y no está mal madre mía el panadero me lo ha comprado increíble pues bueno esto lo voy a llamar un día en la luna madre mía a ver si voy a hacer una colección de nombres así eh vamos a ponerlo a 28 porque estoy así un poco que este me ha llevado más tiempo la verdad oye pues algo lejos no quedaría mal eh a ver si voy a tener que tener mis cuadros y poner estos bueno no pasa nada allá voy siguiente me quedo sin ideas pero bueno no me quedo sin ideas por favor vamos a hacer un día en chuchelandia madre mía envidioso me gustaría estar en mi cuadro ahora mismo si ya lo sé yo si es que ya lo sé si es que tengo un arte que no es medio normal a ver si debería de ponerme a pintar madre mía me hablo un canal de pintura eh vale a ver el típico palote que decís madre mía eso no me lo comería ah amigo como que no vale y claro la típica casita de chocolate que dices ostras que chocolate si 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 lo sabéis no vale vamos a poner esto así las ventanas van a ser un poco abstractas va a tener solo una ventana de hecho una ventana y una ojo vale bueno otro día más no pasa nada lo que ocurre es que van a empezar a cobrarme facturas y dineros y eso va a ser malo vale vamos a poner esto así me molaría que me dejase mezclar colores pero bueno no pasa nada y aquí el sol es azul no el sol es morado ojo madre mía el arte desconocido es el mejor arte ese tío no para de comprar el panadero soy fan suya ahora mismo vale y aquí vamos a poner dos soles morados porque así es en chuchelandia si efectivamente lo sé y claro los niños son azules aquí madre mía lo sé y vamos a ponerle comiendo comiendo un helado un helado de de vainilla madre mía que cucurucho que envidia me está dando vale pues este y claro aquí los pájaros son verdes madre mía que envidioso como os está gustando esta de aquí no? va a tener una hormiga gigante un cien pies con cabeza claro porque el resto de cien pies también tiene ojo este no puedo dejarlo muy barato 33 un día en candiland madre mía no? si es que voy a sacar una serie que se llame así este voy a hacer algo abstractísimo este va a ser ehhh el típico de a ver atentos eh aquí van a ir unas comillas vale increíble lo que me dice samuel johnson madre mía que palabras más sabias me ha inspirado me ha inspirado a que haga la sonrisa de la vida y la tristeza de la muerte y esto es una cara feliz con con partes blancas porque esto es discontinuo vale esto es lo voy a llamar un día no se que me ha dicho la señora pero no voy a comprar cuatro me parecen fatal a este estoy poniendo el precio voy a ponerlo a 78 dólares porque me parece genial un día en mi en mi corazón madre mía estos títulos no ojo dice que no va a comprar arte arte barato ojo pero este es caro este lo compras dice buen arte necesita un dice que esto no cuenta pero esta señora que quiere madre mía que señora más poco entendida ojo ojo lo estoy viendo lo estoy viendo a lo mejor a esa señora le gusta más este tipo de arte habéis visto que no estoy borrando estoy pintando en blanco vale ojo atento al dato osea este señor es más de este arte un arte un poco más no sabría como decirlo un poco más zurullo no? básicamente como que estoy dibujando aquí vale a ver así vamos a hacerlo ojo gastos me cago 400 de renta 63 de comida baguetes vino y cebollas tío porque voy a comer cebollas con pan no puedo comer otra cosa más flipo tío oye pues este tío no se como empezaba aquí madre mía pues este lo tenemos que sacar ya eh ehhh madre mía please ah no esto es dinero no? vamos a ponerlo a 78 please buy me por favor cómprame vale ehhh dice este le ha puesto una pega dice que no le gustan los artistas no conocidos a ver que le pega le pones a este me cago en ti así te lo digo pues nada le gustan nada vamos a pintar algo bonito bueno como todo lo que estoy poniendo pero algo más para esta gente porque esta gente se ve que no entiende vamos a pintar todo esto dice que este tío es un no nadie me esta llamando el de las baguetes sabes? que el de las baguetes nada que me esta llamando el de nadie este tío va a flipar a ver en cuanto que le dibuja aquí va a flipar ojo ojo burbujas porque estamos bajo el mar míralo 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 que pez madre mía y encima esta contento y encima es malo eh me ha sido un pez maligno y unicejo además vale y aquí habrá un pulpo porque soy el hombre que mejor dibujaba pulpos de la historia lo se os da envidia no? míralo míralo que pulpo madre mía el pulpo que era manco porque le faltaba un tentáculo y pero aún así era un hombre feliz bueno un hombre no un pulpo vamos a poner aquí el típico pez también por eso estaba triste bueno no sabía muy bien como estaba estaba como que vale el día acabado pues nada este lo vendemos rápido este lo ponemos a 222 y se vende fácil este es le voy a llamar family porque la familia puede ser de distintos tipos pfff toma columpiada vale ahora necesito la guía del 100 pies voy a dibujar ahora vale este va a ser como muy abstracto dice los nombres normalmente no son importantes para mi pero no puedo colocar este cuadro en mi habitación muy bien me está llamando nadie este tío voy a pegar una paliza que le voy a robar los baguetes y todo a ver a lo mejor tengo que ponerle esto a 23 no a ver a 44 es que no puedo seguir subiendo me está llamando nadie nada que le voy a dar una paliza a ver vamos a hacer un conejo uff que manera de jugármela vamos a hacer mejor un esto que es a ver que puedo sacar de aquí un perro nada un perrito madre mia un perrito salchicha además madre mia si es que parezco vale vale madre mia ya estoy viendo que los museos de los principales países del planeta me están viendo el video y están sacándole una pantalla para robarme los cuadros y ponerlos en su galería sin pagarme ya lo estoy viendo yo vale y esto es un típico perro pequeño me había conocido como humano que le estaba enfrentando en una dura batalla a su perro el cual se escapó y creció demasiado y eso no quita que de repente hubiese un agujero en el suelo del cual ojo otro día mas madre mia se me van los días del cual salia otro señor que decia ayuda decia gel 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 ese señor y estaba triste ojo que me han comprado madre mia y se llama este voy a llamar le voy a poner a veinticuatro bueno 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 el de la maguetes lo quiero ahora mismo voy a llamar friendship le voy a llamar a este porque esto lo hacemos por amistad se ha llevado el zurullo se ha llevado el zurullo madre mia lo sabia yo cuarenta y cinco bajamos los precios dice que no le gusta esto madre mia como no te va a gustar treinta y tres vamos este a lo mejor me he subido también un poco doscientos veintios aquí me la jugamos vamos a poner un poco treinta y ocho me pica la nariz vale nada es que así no puedo seguir este lo voy a llamar madre mia que felicidad y aqui una lengua vale los ojos verdes y aqui los pelillos de la nariz uff que ida de olla no? y aqui un pelo típico pelo asi y le voy a llamar en plan le voy a poner a a treinta y nueve y le voy a llamar mirror uff es que estoy que lo pe... oye pues quedan muy guapos los cuadros desde lejos yo no quiero decir nada luego cuando te acercas es otra cosa pero tengo que seguir con el arte asi en plan vale vamos a hacer una cosa vamos a poner vamos a hacer el plan típico cuadro asi me encanta lo que me dice Marshall McLuhan vale y ahora un poco de tierra dice que no puede pagarlo pero no significa que sea malo simplemente que le gustaría tener dinero para poder pagarlo lo se dice que tampoco he pagado oye es que si vienes sin dinero a mi galeria mejor te tienes que ir eh claro claro no puedes pagar nada señora pero vayase de aqui ah es un señor que me trae el pan manilla pues con lo que me cobraste al mes podrías... nada que no tiene dinero vale esto es un... vale esto es un césped que te mira y te guiña el ojo vale es un césped que te dice mmmm y esto te dice soy un pájaro y luego te dice que no que soy una sonrisa y es como este le vamos a poner a 33 y dice en plan de voy a poner dos caras dos lados madre mia uff pues dice que soy un artista desconocido aquí va a acabar mi cuadro definitivo preparados aquí necesito imaginación eh bueno imaginación no imaginación siempre la tengo voy a hacer el faro uff que ida de olla no esto que es vale voy a hacer el típico faro vale un faro así uff nadie sabe lo que estoy haciendo ni yo siquiera pero aquí como que las ideas surgen atentos eh un señor que viene en globo aerostático no eso es un cepalín en realidad ojo un nuevo día gracias va llevo toda la noche aquí en plan por la mañana por el día vale es un globo aerostático vale y aquí hay fuego de aquí abajo y aquí hay un señor uff se me esta diciendo que mis cuadros no son suficientemente buenos que esta a punto de llegar pero es que su amigo su amigo ha saltado su amigo ha saltado de aquí y aquí hay otro que ya ha saltado y ha llegado al suelo y bueno esta muerto y aquí esta la cabeza y esto en realidad te dan ventanas oye tío todo el mundo dice que no puede pagar mis cuadros pero que no vas a poder pagar vamos a bajarlos un poco porque es que no porque mis cuadros están sino porque esta gente no puede apreciar el arte vale 45 es que a lo mejor aquí me he subido también la parra eh vamos a bajar todos los precios un 28 20 este 20 porque se lo lleva ya madre mía tenía que haberlo puesto mas caro ojo 34 ¿lo puedes comprar? ¿lo puedes comprar? no puede comprarlo tío por favor vale y aquí va a estar la ventana del mar del mar vale este va a ser patricio este es patricio estrella que está aquí y eso es una cama uff esto no sabemos lo que es si lo sabemos si lo sabemos esto es un coche esto es un coche con cuatro ruedas madre mía aquí hay otra y aquí hay una cara y aquí hay un señor dentro que dice madre mía por favor no me gusta ese trabajo vale vale ojo en serio tío que me arruino que me arruino por favor por favor este voy a vender a 22 tengo que producir mas rápido eh titulo eh este voy a poner help help le voy a poner nada que dice que no lo compras pero por favor es que en que se basan en que se basan soy un artista fan fan artist no sé si estoy subiendo de rango o que me está pasando pero que nada que no le gusta mi nombre tío pues les voy a pintar un día ya no se ni que pintar un día en las montañas porque las montañas le gustan a todo el mundo ojo ojo montañas nevadas así sí que llegamos al público claro montañas nevadas si, si, si este es el típico camino que baja por la montaña vale todo esto así así pim pam bueno vamos a pintar todo esto mejor vale entonces está pintado vale y eso también pero aquí como que hay nieve sabéis y bajan esquiadores que han unido de todas partes del del planeta a probar estas pistas de esquí dicen mmm que bien y en serio que mal que mal se plasma aquí estos pinceles no me gustan eh vale pero es que sube de la montaña habla y dice mmm que bien estoy feliz porque me dan masaje en la espalda mientras bajan y esto es en plan ojo que esta pasando aquí vale vale no pasa nada dan brown me ha dado un consejo pues nada que no vendo si poco a poco voy a tener que pagar por que pongan aquí vale y eso se va a llamar ehhh hola se va a llamar vale atentos en serio esta gente no sabe apreciar mi arte la verdad eh no sabe apreciarlo no sabe apreciarlo no sabe apreciarlo para nada vale voy a hacer un marciano pero los marcianos me dan super bien hacerlos eh de hecho parecería que soy marciano y todo acentos eh esos marcianos son los que hacía yo de pequeño con trompita aquí y así y dirías madre mía que marcianos mal guays yo diría pues si vale pero tenían pistola estos marcianos pistola de láser así y a que venían pues a la tierra no porque la tierra estaba por aquí esta es la tierra redonda como ella sola bueno redonda no porque no es redonda literalmente entonces vamos a poner por aquí alguna parte verde y alguna así y claro todo eso son eso es el espacio claro eso es el espacio así muy abstracto todo vale así pim pam pum madre mía que guay esta gente que no compre no voy a ser que les de algo un tic o algo para mientras que sacaran el dinero del bolso me cago en eh pues no creo que mi arte este caro de nada sin más eh yo esos cuadros los hubiese comprado para mi casa ya vale y ahora pintamos aquí un el típico láser así mejor pim 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 vale vale y ya esta y este se llama invasión este voy a poner a lo mejor tengo que ponerlo en español eh porque les resulta mas exótico in a ver invasión de alien alienígenas alienígenas madre mía ahora si ya lo veras nada que no les gusta tío me cago en todo pero si les he puesto 29 dólares a ver eso es a 33 este vamos a bajarlo un poco a 28 este como siga bajando los precios me tengo que pagarles en serio para que lo pongan vale vale en serio que que es esto tío ojo se lo compra vale un tío sorprendido y feliz con poco pelo vale vale ojo ojo ese tío esta comprando todo vamos rapido pon algo asi a 22 y lo vendes ojo lo va a comprar lo va a comprar si ese tío me esta dando el alquiler eh por favor compralo compralo no puede comprarlo pero ese si este esta bien de precio vamos a bajar un poco mas 29 rapido lo compras lo compras vamonos lo compras increible estoy en racha vale vale me lo quitan de las manos me lo quitan de las manos estoy feliz madre mía que felicidad vale y esto va por aqui en plan a trozos azules muy azules y por aqui van esos colores y amarillos amarillos por todo el contorno vale 22 y el titulo se va a llamar FFR ojo yo se lo que hacer voy a hacer un mapa del tesoro un mapa del tesoro aqui hay agua esto es muy claro eso es el agua vale aqui una palmera típica palmera del tesoro y aqui hay unas pistas que dicen sigueme y aqui hay una cruz que pone tesoro y este es un humano esta aqui diciendo madre mía que voy a forrarme y aqui hay oro en el medio vale este vale un poco mas caro eh no puedo bajar de los 30 sinceramente y esto es tesoro pirata madre mía es que les coloco mapas del tesoro y todo nada este va a ser un oso uff no se como he empezado no se ni como voy a acabar vale esto es uff uff que ida de olla no aqui no se como continuar la verdad eh voy a hacer un repaso y que sea vale ya se como llamarlo el dia esta acabado no te preocupes y voy a poner esto asi y se va a llamar y que se llame segundas oportunidades oportunidades madre mía que artístico vale y el ultimo el definitivo que voy a pintar osea lo tenia en la mente y se me ha ido macho se me ha ido como que queria que queria pintar yo oye tio es flipante es flipante era con rosa iba a ser algo muy epico madre mía pues no lo se no lo se lo que iba a pintar vale y si lo pongo todo del mismo color el cuadro entero a ver que a ver que a ver si el juego flipa entonces tengo que ganarme el renombre voy a poner esto a 22 y voy a llamarle eeeh cherry vale atentos atentos que llega la compra y llega la compra por 22 me lo vas a comprar me lo compras en las manos no me lo compra dice que no se que es que es que es que necesito mas renombre esto de los artistas es muy muy absurdo eh vale vamos a hacer vale ya se lo que iba a hacer ya se lo que iba a hacer madre mía por favor esto me va a sacar de pobre atentos voy a hacer un retrato para todo el mundo mira un 6 uff madre mía que mal vale esto va así y esto era algo así que era como un 6 que mover tío si me iba a sacar de pobre esto tío me iba a sacar de pobre el cuadro que jamás viven a luz madre mía por favor como me cortan las alas el resto de la competencia pues bueno nunca pensé que fuese a perder un juego de pintura bueno si siempre me lo habéis imaginado pero bueno lo dicho espero que os haya gustado decidme que obra es la que más os ha gustado ponedla aquí abajo en los comentarios y nada lo dicho si os ha gustado el vídeo agradecería que lo votarais y nos vemos en la próxima la verdad es que me ha pasado genial se me ha olvidado y todo de que estaba malo así que lo he gozado y nada lo dicho si os ha gustado el vídeo como os digo votarlo y nos vemos en la próxima adiós